Estamos en Montilla buscando las cuentas del gran capitán, una frase que se utiliza para ridiculizar una lista de cuentas, gastos, cálculos absurdos o cuando nos piden explicaciones de forma impertinente. Aquí nació Don Gonzalo Fernández de Córdoba. Después de Montilla estuvo conquistando mundo y conquistó el reino de Nápoles, pero el rey Fernando el Católico le exigió una lista detallada de los gastos de la conquista, algo que no sintió nada bien al gran capitán. El rey exigió las cuentas porque le pareció cara la conquista italiana. El gran capitán consideró esto una ofensa y le contestó con una relación de gasto muy peculiar. Se había gastado en frailes y sacerdotes, religiosos, en pobres y monjas, los cuales continuamente estaban en oración rogando a nuestro Señor Jesucristo y a todos los santos y santas que le diesen victoria 200.736 ducados y nueve reales. Las crónicas de la época cuentan el revuelo que se armó en la corte cuando Fernando el Católico recibió las cuentas, aunque no es seguro que el gran capitán las escribiera de su puño y letra. Eso hubiera sido ya pues algo así como desafiar a la autoridad real de una manera muy patente. La petición del rey no fue ninguna casualidad. Fernando el Católico no se llevaba nada bien con la familia del gran capitán. Y tanto era su odio que esto es lo que queda del castillo de su familia. Uno de los castillos más importantes y más ricos de Andalucía, pero en 1508 dio la orden Fernando de Aragón, el rey católico, dio la orden de derrumbarlo por una serie de unas tensiones que había tenido con la nobleza castellana, en concreto con la familia de los Fernández de Córdoba, el gran capitán. Corticos, palas y azadones, 100 millones educados, más limosna para frailes y monjas, más educados. Estos son ya demasiados números, así que mejor vamos a dar unas clases de mates al Instituto Inca Garcilaso de Montilla para que nos resuelvan las cuentas del gran capitán. Si es que a mí las matemáticas nunca se me han dado bien. La cifra que pedía el gran capitán era abismal. En el Instituto la hemos pasado a euros. Esa cantidad sería 27.103.265.280 euros. Una cantidad realmente astronómica y una cantidad impensable para la época. Además de las crónicas y del boca a boca, las cuentas del gran capitán se han difundido gracias a la literatura. López de Vega representa en 1638 las cuentas del gran capitán. Y casualmente, hoy hay ensayo de esta obra en la clase de teatro. Con ello nos quedamos. Como se va el rey huyendo de tantas obligaciones, quiero alcanzarle y no puedo. Más 80.000 ducados de pólvora. Ya podemos dejar la cuenta. Bien hacen. Temerosos son del fuego.